Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes el alma de un niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo recibo en cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente lo cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un buen amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Todo eso que te digo Que eres bueno así sentir que yo tengo un buen amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un buen amigo ¡Gracias!